Música Para este proyecto necesitamos Hojas de papel de arroz o waffle paper La mezcla para hacer tela comestible Puedes ver mi anterior video que te lo voy a dejar en el primer comentario O si quieres lo pinchas en la tarjetita que va a salir aquí al lado derecho de la pantalla Un pincel Y alambre Puede ser alambre galvanizado, alambre para manualidades o alambre de cobre como el que yo tengo aquí Lo primero que vamos a hacer es cortar la forma de nuestras alas Para esto vamos a sacar un pedazo del alambre Será el largo del alambre que necesites Música De este tamaño vamos a necesitar dos partes Ahora vamos a proceder a cortar el papel de arroz o waffle paper Para dar la forma de nuestras alas Para esto vamos a dejar un pedacito, un extremo que sobresale Porque este extremo es el que vamos a meter dentro de nuestra figura Voy a doblar de esta forma nuestro waffle paper Música Y vamos a cortar de acuerdo a la medida que necesitamos Música Vamos a dar esta forma a nuestro alambre Música Ambos alambres deben quedar iguales para que las dos alas queden bien parejitas Debemos considerar que necesitamos un ala izquierda y un ala derecha Esta parte es importante que trabajemos sobre un mat de silicón Para que nuestro waffle paper y nuestra mezcla de tela comestible Se queden bien pegaditos aquí sobre el mat de silicón O sobre el soporte que tengamos Música Vamos a usar nuestra mezcla de tela comestible Debe estar así en esta consistencia Música Colocamos la mezcla de esta forma Sobre el waffle paper Música Y colocamos nuestro alambre Música 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 Dejando esta partecita que va dentro del cuerpo de nuestra figura Y luego vamos simplemente a doblar Música Para que el alambre se quede en el medio Vamos a colocar más de nuestra mezcla Música 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 Hacemos el mismo procedimiento con la otra ala Y ahora vamos a dejar secar durante unos 20 minutos aproximadamente Dependiendo de nuestro clima y la temperatura que existe en nuestra casa Para que esto se seque más o menos rápido Luego de que se haya secado vamos a dar la vuelta Y procederemos a colocar nuestra mezcla de tela comestible en el otro lado Y así también vamos a dejar secar otros 20 minutos Música Cuando haya secado nos va a quedar así Y es momento de cortarle Hay que hacerlo despacio para no romper Música Música Le vamos a cortar para darle la forma Así quedará nuestra forma base Luego vamos a proceder a hacer las formas de las plumas Para eso vamos a ir recortando Música Formas de plumitas De esta manera Música Música Para colocar sobre nuestra base De esto tenemos que hacer muchas Yo lo hago a doble papel para hacerlo más rápido Y realmente no importa que no sean igualititas Si en el largo Pero no importa que no sean tan tan perfectas Aunque si necesitas usar o dibujarte un moldecito Lo puedes hacer Música Luego de haber cortado todas las plumitas de nuestras alas Vamos a proceder a pegar Música ¿Cómo lo haremos? Usando la misma mezcla para hacer la tela Música La tela comestible Música Entonces voy a ir cogiendo Y vamos a ir pegando en orden Música Voy a comenzar desde esta parte de aquí Desde la parte de abajo Hacia arriba Y vamos a ir colocando las plumitas de en orden La parte más puntuda Tiene que estar siempre hacia abajo Esta primera pluma Vamos a pegarle como un poquito Hacia abajo Como que cae Más larga Música Y las alitas Me quedaron así Música Espero que les haya gustado esta técnica Que la hayan disfrutado Y que la practiquen Y no te olvides de comentar De compartir Y suscribirte a este canal Mi nombre es Natalia Salazar Y conmigo será hasta un próximo video Chau 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 ¡Gracias!